Durante la elección surgieron anticampañas de grupos de madres buscadoras de Chiapas que pedían la aparición con vida de sus familiares desaparecidos. La campaña conocida como Te cambio mi voto por mi desaparecido fue una acción de protesta contra esta elección. Cambio mi voto, el de toda mi familia, por las personas que estamos buscando día con día. Un total de 116 mil votos fueron anulados y una buena parte de estos sufragios podrían estar relacionados con esta campaña de protesta. Emilio Pérez Ramírez, un transportista originario de Villaflores, viajaba al Estado de México pero el 6 de marzo en la caseta de peaje San Marcos perdió comunicación con su familia. Hoy por cierto está haciendo tres meses de desaparición, por lo cual no hemos tenido ninguna información sobre él. Según la red Lupa, de enero al último corte que fue el 14 de mayo, 1.192 personas han sido víctimas de desaparición forzada. El caso más preocupante es la desaparición del 26 de julio del 2021. Tras un conflicto electoral, 21 personas fueron privadas de su libertad luego de ser amarrados en el kiosco en la cabecera municipal de Panteló. La abogada Marta Figueroa refiere que las autoridades de la Fiscalía no solo no esclarecen casos de desaparición forzada, se han encargado de alargar las investigaciones. La negligencia, la negligencia, las principales sanciones son contra la negligencia del Estado que no hizo su trabajo como debía haberlo hecho. Sandra Isabel Arias Torres es víctima de desaparición forzada desde diciembre de 2022. Un grupo armado se la llevó durante la boda de su madre y la joven de 18 años sigue en calidad de desaparecida. No están haciendo absolutamente nada, simplemente ahora sí que nos están dando bandole con el dedo porque no están haciendo absolutamente nada. Tapachula concentra la mayor cantidad de casos de personas desaparecidas para mayo de 2024, desplazó a Tuxtla como el municipio con más casos, pasando de 132 a 166. Claudia Lobatón, Meganoticias.